Múnich, una película de Steven Spielberg. Viernes 11 a las 10 de la noche, en Canal Blues. ¿Por qué hemos creado un automóvil de cero emisiones capaz de recorrer 480 kilómetros sin repostar? Por ellos, por ellas. Por si había alguna duda, ¿de dónde están las mejores series? Un año más, las series de Canal Plus son las grandes favoritas a los Globos de Oro. Todas las series estrenadas este año por Canal Plus han sido nominadas en la categoría de Mejor Serie. Y hemos recibido en total hasta 17 nominaciones. Ceremonia de entrega de los Globos de Oro. En directo y en exclusiva, madrugada del domingo 13 al lunes 14, en Canal Plus. En el futuro, los coches se moverán con electricidad, con algún combustible a base de agua y polvos mágicos. O con vapor de nubes. En el futuro, tal vez.